Buenas muchachitos y muchachitas, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con las batallas pendientes que quedaron de estas primeras jornadas de cada país y en este caso vamos a seguir con FMS México y voy a arrancar por la batalla, creo que fue la que más disfruté cuando la vi en vivo en su momento que es Garza vs Lobo Estepario. ¿Por qué? Porque lo que hizo Lobo para mí fue brutal, yo creo que más allá de que el MVP terminó estando compartido, siento que Lobo demostró una categoría distinta al resto de los competidores, esto no quiere decir que sea seguro que va a suceder a partir de ahora esto y que su rendimiento va a ser superlativo y va a estar por encima de todos los demás, no lo sé, pero en esta primera jornada para mí fue el distinto de la jornada y fue brutal su nivel y lo vi por encima del resto de los competidores contra un Garza que creo que de los tres debutantes fue el que más le costó todavía. Yo tuve la suerte de estar siendo juez en el playoff en el que le ganó a Jack y creo que ahí mostró muchas cuestiones muy interesantes en cuanto a la técnica, un diferencial que el FMS México no tiene tanto, que es competidores más técnicos que se metan a estructurar, a tirar más skills y demás. Si no me equivoco, si mal no lo recuerdo, en esta batalla no lo utilizó tanto pero creo que se tiene que agarrar un poco de eso y tomar esa distinción. El que sí lo hace un poco en México es Joyker que también hizo una gran batalla contra Estigma pero en este caso nada, en este caso nada, en este caso vamos a ver Garza vs. Lobo Estepario por la FMS México 2020 jornada 1. Bien, arranca. Arranca. Increíble todas las puestas, todas las FMS. Brutal, la labor de Urban Roosters, brutal. Un dueño como este, poder mantener así el nivel, la calidad del producto, es brutal. Aquí me arranca. Parece que causo dolor a cualquier cabrón que esté aquí de presentador. Lo siento hijo de puta, quedas en secundario frente a Lobo Estepario porque soy el director. No puedes canjear estas cifras, es más, no la igualas dentro de estas líneas. Lo siento pero si observas mis cifras, no en el banco, en el rap, son infinitas. Total, alguien tenía que perder, como el Jack, alguien tenía que descender. Total, ¿quién es él? Va a descender este puto porque no tiene nivel. Ey, parece ser que lo recuerdas, hoy improviso en eso y te tengo frente a las cuerdas. Visita a un psicólogo, hijo de perra, más bien pareces urologo porque vives de la verga. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Ves? Yo tengo el talento, aquí soy el líder. Dime, ¿quién es el líder? ¿Qué es lo que pides? Parece fiesta porque estás siguiendo al líder. ¿En serio que aquí yo le jalo? Te hago polvo, después te inhalo. Parece ser que soy como un halo. Es infinito, este flow es infinito y lo regalo. Polvo no apareció en la última. Pero un mundo entre flow y puesta en escena, más puesta en escena. La presencia de Lobo es bastante imbatible. La actitud, la voz, cómo se para, los gestos que hace, muy contundente, muy sólido. En este momento, gano el instrumental. No tienes talento y eso es real. Sé que tú eres más profesional. Pero Don Quijote, esta mancha se queda en tu historial. Y eso no es mentira. Por eso en este pombo, garza siempre arriba y te mata sobre el pombo. Ten cuidado que yo te trastorno. Hoy yo soy tu destino y el final te lo pongo. Tranquilamente, yo sueno potente. A la consecuencia de verme atente, que soy un ente. Entre tantos mundos de entes, no está lista tu mente. Es lo que te puedo poner, maldita mierda. Te voy a estremecer, extra contra las cuerdas. Yo soy un arqueólogo, porque tu nivel no lo veo. Busco abajo de las piedras. Es lo que yo estoy haciendo, camarada. Ganándote con todas las improvisadas. Voy al psicólogo con locura complicada. Pero este daño no lo cura nada. Última. Voy a seguir. En este momento, sueno más grande. Mira cómo se expande. La ciudad del punchline ya tiene un nuevo alcalde. ¡Tiempo! Buena. Ruido, ruido, ruido. Buen comienzo de Garza. Logo con más presencia, pero Garza con más contenido. Muy parejo igual, diferencia de 0,5. Luego con más rapeo, más presencia. Y Garza con más contenido, más punzante. Con mejores punchs al final que va. Vamos con el hard mode de Garza. Su primer hard mode en la liga por los puntos. Bueno, el playoff. La disputa te la estoy ganando. Te lanzo este disputa. ¿Estás disfrutando? Te estoy preguntando. ¿Por qué le pego fuerte? Hasta la policía sabe que te gana oficialmente. Buena. Yo sí soy rapero. Muevo masas. Más que los tortilleros. Garza raza. Y formaliza a todos los raperos. Te traigo de corbata. Maldito culero. Extinto. Te voy a dejar en el camino. Ponen tinto. Y a perder este vato vino. ¿Qué? Guardan las rimas en su memoria. Yo se improviso. De freestyle es mi historia. Ay, 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 ay. Dame las gracias por esa clase de cómo envases encontrar otras galaxias. Tú eres patético. Eso se ve a distancia. ¿Quién es este que al Paul Malone lo plagia? ¡Oh! ¿Cómo lo saco en este momento? Se sonroja de tanto que le pego. Mediante todos los raperos. Y mediante esto te digo que tú ya perdieron. Última. Skipper, díselo. O se lo digo yo. Con el flow que ya lo mato. Tú ya perdieron. Y asúmelo. No, te vieron uno. Eres una estupidez. Ya perdió. Díselo de una vez. Tiempo. Tiempo y medio. Punto en técnica. Ahora vamos con nuestro juego. Bueno, se le complicó sobre el final a Garza. Arrancó bien. Y sobre el final terminó como arañando un poco. A verlo y su carmón. Vámonos en tres. Dos. Uno. Tiempo. Parece ser que aquí yo me desquicio. Tú no eres una dama, pero estás a mi servicio. Lo siento, pero este te fractura. Tengo una pistola, hijo de puta, y no es de la temperatura. Mi temperamento en esta localidad. Parece que se vuelve loca, eso es la verdad. Parece ser que eres una bacteria en la realidad. O te quedaste sin batería porque ya no das más. Hijo de puta. En serio que aquí viene conjunto. Y tú. Los únicos puntos que conoces son en Facebook. En serio que lo pongo práctico. Calculas un nivel de cero. Le hablo al informático. Parece ser que tú sientes que yo tengo todo porque al rab le estoy dando los nutrientes. Y aunque quieras sobornar los jueces, figurarás en este terreno para siempre. Hijo de puta, es normal que sea un doblaje. Como un cortometraje, clic, clac, la cortometraje. Hijo de puta, estas son como deidades. Mejor agacha la cabeza, respeta la autoridad. Dos y media. No puedes hacer nada, pero en realidad he logrado todo lo que tú has querido y no has logrado. Si uno de tus temas lo has escuchado, porque salía yo y tú en lo relacionado. Tremenda esa. Dos y medio. Se acabó. No llega. Está ahí el punto de muestra de escena, pero para mí no llega. Continuamos. Siguiente. Acá fue más contundente en este hermón. La última en los temas relacionados. Vieron que estoy votando más bajo. Noté que en estas últimas votaciones estoy votando más bajo. Supongo que también tiene que ver con que no hay gente. Y eso como que te apacigua más toda la vara. O sea, entre sí las rimas las valoro con la misma relación, pero voy más hacia abajo. Y me está costando bastante el tres. Estoy entre uno y dos. Entre uno y dos. Dos y medio, sí. Me vino muy bien el dos y medio. Vamos a ver. Temática. Ahora yo respiro. Inhalo, jalo. Después suspiro. Porque te miro. Eres ascendido con 25. Estás cerca del retiro. Mejor retírate de aquí. Porque tu carajo es una vergüenza para los MCs. Mejor retírate de aquí. Porque lo que haces es jugar palabras. No son skills. Parece ser que yo ya lo he notado. Yo sigo, siento un tiro. Aunque esté retirado. Parece ser que yo estoy colgado. Mi talento te queda lejos, güey. Te quedas retirado. Última. No puedes hacer nada, pero yo suspiro. En cada verso que te pongo en el papiro. Incluso yo podría estar en el retiro. Y aún así este perro se inspiraría conmigo. Yo no expiro, te retiro en esta ocasión. Observa cómo se hace la improvisación. Yo sé que no soy promesa de nueva generación. Pero mi AKJ hoy es jubilación. Es lo que te estoy plasmando. Vete para atrás. Haces gestos arriba del compás. Estoy dando lo que no me das. Mi lírica está en cuerda. Un re. Tiro como slash. Es lo que te puedo colocar. Tú asientes. Tiro un re. Y de esta liga será el retiro siguiente. Última. Algo se empezó a rumorar. Será el retiro siguiente. No, el lobo ya se va a bajar. Creo que el Dominic lo va a suplantar. Pero se retiraba si no le pagaban más. Tiempo. Ok. Ruido, 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 ruido. Bien, pareja esta temática. 6-5, 6-5. Continuamos. Todavía no logra despegarlo. Siguiente rato, terminó Garza. Inicia Garza. DJ Sónico. Y Garza se mantiene, ¿eh? Garza, por ahora, viene haciendo una batalla digna. Buena. FMS, vámonos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué vitazo, Sónico. Ponlo ahí arriba, ahí en tu casa. Río batallero. 3, 2, 1, tiempo. Historia. Te informo con la clínica, yo te desprecio. De hacer rap bueno, yo soy tu colegio. En esta historia, tú no me llegas al precio. Y eso no es mentira. Esta es la próxima. Garza ya te rechazó. Tu historia es agónica. Observa que esta no es lo robótica. Eres historieta. Solo tiras cómicas. Y eso no es mentira. Chocar los codos, por favor. Eres un bobo. Aunque choquen los codos en la historia. Tú sabes que mi free siempre te agobia. Gordo. Es como le puedo entrar al bombo. Ten cuidado que Garza ya viene a bordo. Tengo métrica. Hoy estoy descubriendo América y en la historia te rompo el colon. Tu historia me la debes a mi maldito payaso. En serio, tu talento a mí me suena escaso. Dice que no le llegó al precio este payaso. ¿Cómo ves Rick? A mí me parece falso. Parece ser que estoy tocando la gloria. Cada verso que pongo te queda en tu memoria. Lo siento, hijo de puta, pero tú me tienes fobia. Una al frente, una al abdomen. Ya eres historia. ¿Cómo se debe de hacer nada? Es lo que tú tienes, pero a ti te agrada. Mi historia será permanente por las temporadas. O sea que en Instagram soy la historia destacada. Hijo de puta, ¿cómo se hace? Dentro de versos, aquí con las frases. Que me hables de mí me parece cosa seria. Tú no hables de mi historia si no conoces misteria. Dos y medio. Y punto de impuesta en escena. Brutal temática de logo. Usó un montón de acepciones de historia. Jugó con lo de otro, con el precio de la historia. Esta cabrón, esto es sharknado. En cambio improvisado hay un tiburón. Lo siento, pero este es escaso. Yo soy un tiburón y este marica se está ahogando en un vaso. Parece ser que esto es fácil. Tú le dices surimi, pero es tsunami. Tú crees que me vas a ganar a mí. Si estoy en el mar, soy poseidón. Me siento en el tatami. En este patrón yo sí te apalanco. Tú te escamas y yo no me estanco. Observa cómo soy muy franco. Esto no es un tiburón, pero hoy eres mi blanco. Eso es lo que estoy plasmando en este rato. Yo puedo reventar el maldito formato. Cree que está surfeando este vato. Pero a mí me dice hola el campeonato. Muy buena la garza. Adiós, porque no eres surfista. Nunca se te subió. Lo siento, pero este ya perdió. Lo mío es infinito como el mar, pero en hip hop. Esto es digno y esto es planeta. Te sales del mar si estás viendo que entra la aleta. Lo siento, hijo de puta, pero yo soy tu blanco. Después le tiro al blanco. Puedes hacer tus maletas. No hago mis maletas. Observa lo que mano. Te rebanó con rima completa. Desde Reggio Montano. Hoy tú eres veterano. Urban sabía que estabas perdiendo. Y te están dando una mano. Es lo que puedo sacar. Ahora mismo este rapero yo te voy a atropellar. Gamsa te desintegra. Contra el dealer no quieras andar de mano negra. Pero yo vengo y ansio. Cada verso que pongo es de lobo este barrio. En serio te pregunto qué paso. Está tu mano en el cristal. Y a mí me dicen dicaprio. Tremenda. Que te extiendan una mano porque si no, no piensas. Hijo de puta, yo aquí juego. Ninguno de ellos es mi amigo. Vine a cortarme diez dedos. Córtate los dedos. A mí me vale verga. Yo te lanzo los torpedos disfrazados de jerga. La muerte este día te toca. Córtenme las manos. Yo rapeo con la boca. No igualas lo que mano este te toca. Por eso ya te va a brindar esta derrota. Ahora te estoy ganando. Hola y la ola te está saludando. Pues hola. Y aquí yo te topo. Que te corten la mano. Pues a mí me dicen el bronco. Lo siento. Pero en mis improvisaciones. Que te corten. Hola y la ola te está saludando. Pues hola. Y aquí yo te topo. Que te corten la mano. Pues a mí me dicen el bronco. Lo siento. Pero en mis improvisaciones. Es lo mejor como dar cachetas a tiburones. Lo siento. En mis improvisaciones. Puedes verme pequeño. Soy el espantatiburones. Hijo de puta. Decías que yo era el blanco. Pues ahora doy una cachetada. Pante blanco. Fue lo que yo dije en esta sala. Pero todo lo que me lanzas. Se me resbala. Mi presencia en esta liga. Para algunos es mala. Pero con mis manos. Me aferré a la tabla. Lo que puedo sacar. Brutal. En un momento. Observa como te reviento. Cambiaron la imagen, pato. Porque saben que voy ganando en todo el formato. Tiempo. Uno y medio. Ruido, 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 ruido. Muy bueno Garza. En esta ronda de imágenes. Gran ronda de Garza. Que recupera terreno. Dos puntos y medio saca. No recordaba. La recordaba. Creo que no la vi entera. Porque no sé si porque fui al baño. Porque qué hice. Yo estuve toda la tarde viendo el FMS México. Pero no vi entera esta batalla me parece. Pero me había quedado una sensación de que el lobo había ganado con holgura. Y por ahora no viene. Vamos a ver si ahora se empieza a agrandar la diferencia. No voy a usar con rima completa. Se me adelantaron. Y eso es lo que plasmo. Los y medio. Me miras fijamente. No mames. Me dice el oponente. Se ríe. Se ríe el oponente. Se ve feliz pero la muerte ahí la siente. Muy medio. Es lo que te lanzo. Decían que en las batallas te estabas disfrutando. Pero ahora ya te estás enojando. Será porque las nuevas ya te están alcanzando. Última. Haces caras del atasco. Te nervioso el lobo. Solo eres un fiasco. Qué pedo con tu brazo. Qué asco. Te quedo así por tu entrenamiento contra el tasco. Tiempo. Dos y medio. Buena, buena. Buen minuto de garza. Buen minuto libre. ¿Estás listo? Minuto libre. Chécalo. Ven, chécalo. ¿Cómo es? Está complicado mi cuello. En tres, dos, uno. Hoy te traje pura verga. Vas a comer despensas. Si no te gustan groserías ni dañer, pues dispensa. Yo soy con mis líneas de fuerza. Y tú no podrías ser un dealer, puta, porque no la pesas. Lo siento, esta mierda te estresa. Y si quieres te remarco más de estas. ¿Quieres ser como yo? Tú podrías ponerte trenzas. Y aún así nunca tendrías lo que traigo en la cabeza. Hijo de perra, pero tú te desesperas. Lo estoy haciendo si lo agarro como pera. La muerte está cerca. Es un carro por la parte trasera. Cada vez más cerca la calavera. No sé si es lo que quisiera. Una y medio con respuesta. Puta, son barras de las que quisiera. Soy un lobo del estepe, solo saben ahí fuera. Pero tengo tantas barras que parezco de las praderas. Uff, yo te detesto. En cada verso este puto ya está muerto. Se escribiste todos tus versos. Por eso eres como un meme. Mucho texto. Y no me hables de los viejos. Que nosotros arriesgamos el pellejo. Lo ensayábamos en YouTube, lo hacíamos en los espejos. ¿Qué vas a saber de freestyle, pinche chamaco pendejo? ¡Tiempo! Se acabó, se acabó. Y punto en puesta en escena. Buen minuto de lobo. Para mí podría haber respondido un poquito más. Como para sacar un poco más de distancia. Pero igual muy buen minuto. Puesto en escena sin dudas. ¡Mucho texto! No está en los controles. Va a soltar ese fuego. ¡Chécalo! Mil tres cuarteros. ¡Chécalo! ¡Chécalo! ¡Chérr! ¡Hola! ¡Vámonos en tres, dos, uno! Lobo estepario. Lo siento del Garza. Lo siento pero no me alcanza. Te voy a enseñar cómo se hace que esto es una matanza. Pobre del Garza, Garza. En serio que no te cansas. Te pusiste con el más bronco. Puedes decirme Lupe Esparza. Es normal que te esparza. ¿Qué pasa? No conozco Lupe Esparza. Hijo de puta te estoy matando. Hasta yo me siento en mi casa. En serio que lobo este pario. Aquí ya te despedazas. No salgas de casa que yo estoy de casa. Comenzó la matanza, perra. Hijo de puta esto es lo que quisieras. En serio que yo improviso. Te utilizo de veras. Son balas tras balas. Es una balacera. La bala te impacta y su cuerpo balacera. Espera. Ok. ¿Quieres chocar los codos? ¿Por qué te está doliendo? ¿Cómo te coge el lobo? Pues ni modo. Hoy tendrás que chocar los codos. Y también las rodillas. Pues se las chupas a todos. Hijo de puta. Dos y medio. ¿Cómo se disfruta? El talento que pongo en serio que lo pongo. Y aquí ya no hay una ruta. Lo siento me dijiste disputa. Pues te pide disculpas por tus rimas tan brutas. Última. Dos. Última. Pero si ya se murió. No lo viste al pendejo. La cara que puso. Es normal que lo excuse. Y yo no te lo creo. Mírate en un espejo. Para después poder decirle a los demás que estampeos. Rara salió. Puntos en puesta en escena igual se lleva. Se lleva luego Puntos en puesta en escena porque es de los que mejor maneja su delivery, su desempeño. Brutal. A ver si Garza contesta. Si Garza contesta llega el Deluxe con cierta chance. Uno. Ya. O sea, en el momento con yo tengo el talento. Por eso la palabra levanta la mano y ya te abriga. Para que veas que en este momento yo tengo el argumento que te puede dejar siempre a la derriba. ¿Entiendes qué? Tú no rapeas como un nigga. Sí que sales de casa. Y también de la liga, hijo de puta. Porque en este momento tienes que aprender que voy a desprender. Todo tu cuerpo en este momento yo te gano con el R.A.P. Yo no te hablo de usted. Ahora te encuentras a mi merced. Aunque no lo creas cuando veas la manera en que te rapeabas a desear descender. Es lo que puedo meter con estilo fino por este camino. A cualquiera que me quieran colocarme para improvisar. Por eso la batalla yo te la termino. Oye, tú te sientes un padrino. Pero con líneas fáciles a ti yo te elimino. Hijo de puta. Es lo que puedo plasmar al improvisar. Por eso este rapero fácilmente demuestro que yo me lo puedo matar. Me hablas de tu cabeza. Me hablas de tu cabeza. Pues bájate puto. Un tiro si te trenzas. O no. Es lo que yo le pregunto. Por eso el lobo ya se encuentra difunto. Te ríes de mi freestyle. Yo de que le copias barras al Farus para disfrazarlas de punchline. Última. ¿Barras a quién? Fuck. Barras al Farus para disfrazarlas de punchline. Última. Ay, no, 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 no. Pero confío. Rap, boom, bap, demuestro que no te lo cuento. Oye, en este evento colorín colorado, lobo, se acabó tu cuento. Tiempo. Dos y medio. Ruido, 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 ruido para Garza. Ruido para Lobo, este pario. Estoy como con ganas. ¿Qué sería? Porque es que arrancó haciendo el doble tempo muy desprolijo. Después sí se fue acomodando un poco más. Rappiando rápido. Pero yo creo que no alcanza para sumarle el flow. No. No, no fue flow. Puesto en escena tampoco. No. Vamos con el deluxe. Yo. En el deluxe yo te puedo atropellar. Fácilmente, con una hábilmente, te voy a acrimillar. En este momento te voy a humillar. Ya empezó el 4x4. ¿Ya vas a contestar? No dijiste nada. Pero mírelo. Está bien culero. Se parece como a la señora Puff. Sean culeros. No se rían. Se pasó de verga Dios. Si no dijiste nada, ¿para qué quieres contestación? Un consejo. Si estás así de feo, gordo y pendejo, no puedes darte lujo de ser mamón. Guau. ¿Que me parezco a la señora Puff y hablas de mi rostro? Más pareces tú, porque te inflaron otros. ¿Cómo fácilmente yo sí te dejo roto en 4x4 con respuestas y que te dejo roto? Roto con roto siempre rima. Seguro por eso ascendiste. Te lo enseñaron en la esquina. Hijo de puta, yo lo hago complejo. Si soy como la señora Puff es porque en el flow tengo el mejor manejo. Sí aprendí. Me lo enseñaron con bocinas en las esquinas. ¿Criticas eso? ¿Y en Red Bull batallando en línea? Ay, que para mantener a la familia, critica lo mío y no me tengas envidia. Te envidio un chingo. En serio. No mames, hijo de la chingada. Quisiera tener ese flow, tu talento y sobre todo esa cara. Yo siempre rapeo en línea porque lo hago bestial. Y tú no estás haciendo punchlines, estás haciendo estados de Whatsapp. Pues tus estados de Whatsapp se trabaron. Hiciste lo mismo que criticaste el round pasado. Si me voy a trabar yo, no te trabes tú. Con esos errores no vuelves a ganar Red Bull. Con esos errores no vuelves a ganar Red Bull. Claro que yo me trabo pero al cuello porque soy como un pitbull. Y nada más déjame recordarte que yo fui campeón en la Red Bull en la que tú participaste. Este máster pero la muerte ahora te la encontraste. En la Red Bull participaste. Y no te hagas, me felicitaste. Claro, me felicitaste. Nunca había visto a alguien tan culero pegándole al cypher. Lo siento pero eres el debutante. Debuto y despedida desde tu primer combate. Debuto y despedida. Me dices con histeria. Por favor, hoy te cambio la materia. Si llego a descender, no sería una tragedia. Javi sigue siendo Jack y Ramsés de enciclopedia. Sigue siendo enciclopedia. Pero no eres un experto en la materia. Si desciendo, ¿qué importa esa histeria? Lo dice porque está acostumbrado a la miseria. A la miseria, haces que miserría. Porque esa lírica a mí no me desafía. Miserría, muy buena. Que no sé de la materia. Hoy tú eres mi prima. Pero está con calma. En serio que yo estoy dejando el alma. Miserría, tú juegas con las palabras. Sigue jugando con ellas que yo las transformo en armas. La transformas en armas. Luego yo te las devuelvo y te rompo todo el diafragma. Yo no tengo rimas, hoy tengo magma. Hoy te tragas todos mis fantasmas. Pac-Man. Soy Pac-Man. Dos y medio también. Más bien sean mi testigo porque soy Mad Max. Yo tengo la carta magna. Están sobre la mesa. Esto es una cesantia. Ay, te trabaste. La vuelta está. Hoy te tragas todos mis fantasmas. Pac-Man. Oh, soy Pac-Man. Más bien sean mi testigo porque soy Mad Max. Yo tengo la carta magna. Están sobre la mesa. Esto es una cesantia. Ay, te trabaste. Es otra voz en el gol del mic. No mames, cállese, perro arrepentido. Hoy te gano en el partido. No es la carta magna. Tienes la carta blanca. No hay contenido. Claro, pero haz de cuenta que es pendejo. Y este puto se va. Yo tengo el cuarto de haces y te vas a tropezar. Igualito que en tu carrera. Por eso no es freestyle. Cállese a la verga. Yo también te lo intimido. Por eso en este momento tú no vas más conmigo. Ves, pendejo. A rapear te enseño. Los tiempos cambiaron. Hoy te intimidan los pequeños. Cállese a la verga, puto. Nada más no parpadee. En serio me quiere besar. Abraste a la verga. ¿Tú crees que puedo hacerlo en esto? Genial. Cállese a la verga. No mames, pasenme un pan. Por favor. Lobo es un representante que mucho ha logrado. Explíqueme. No mames, pasenme un pan. ¿Tú crees que puedo hacerlo en esto? Genial. Cállese a la verga. No mames, pasenme un pan. Por favor. Lobo es un representante que mucho ha logrado. En serio es de mi agrado. En las batallas nunca lo vio enojado. Y ya la traes adentro. Logro desbloqueado. ¡Uh! Logro desbloqueado. Desbloquea esta pa' que va atracantando. Hijo de puta, en serio, que soy lo mejor. Porque tú eres un X y le pegas a la box. Le pego a la box. Buena. Oye, rey. Te voy a ganar, vengo de Monterrey. Y he venido a impartir la ley. X le pego a la box. Y cuando grabas no tienes place. ¡Cállese, hijo de perra! ¿Quieres ser la ley? Estel y no me da guerra. ¿En serio? ¿Tú eres de a Monterrey? ¿Sientes? Pero ya tienen a quien lo representen. Le pido perdón a los hermanos mexicanos. Algunas rimas, algunas cuestiones o terminaciones. Que lógicamente por ahí no se terminan de entender para el que es de afuera. O eso pienso yo. Vamos a los resultados. Gana Logro por 8 puntos y medio. En el momento la vi más clara, ¿eh? Para mí había sido más paliza. Pero volviéndola a ver, más tranquilo. No soy más paliza. Pero me parece que había ganado, no sé, por 10, 15 puntos por lo menos. Me dio un poco más pegadita. 8 puntos y 5. 9 puntos y 5 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 puntos. Bien. Bueno, buena batalla. Creo que hace un buen debut Garza. Contrario a lo que dije al principio, donde dije que fue de los más flojos. Yo creo que igual, si bien, a ver, Skipper y V1 arrancaron muy bien también. Me desenfoqué ahí estoy. Creo que el debut de Garza en realidad fue bastante bueno también. Lo que tiene es que... Tiene todavía como una... Tiene que encontrar su personaje en la tarima, ¿no? Me parece que Lobo se ve claramente rapeando. Por ahí en contenido la batalla puede llegar a ser pareja. Pero lo que plantea Lobo arriba del escenario, su puesta en escena, su manera de poner la voz, su manera de encarar la situación con el rival, es muy superior a lo que tiene Garza construido. Y lo tiene muy trabajado ya. En ese sentido creo que es lo que le falta a Garza. Cuando lo encuentra, encuentra mejor su personaje, cómo pararse, cómo... Incluso te das cuenta hasta en los gestos. Los gestos que hacen con la cara Lobo este pario, la manera en la que dice las cosas. Garza todavía es más neutro en ese sentido. Como que le falta un poco más de solidez y de consistencia. A pesar de esto, como digo, en contenido tira cosas muy buenas. También forma parte de esta familia del rap mexicano, que Lobo no lo hace tanto, pero Garza sí. Y Skipper también. Y Rapder y Stigma lo hacen muchísimo también, que es esto de los juegos constantes de palabra y doblesentidos. En ese sentido, Garza es de esa escuela también. Quizás llevándolo a un lado más técnico y más de skill. Y Lobo, bueno, nada, muy contundente, sólido y es un gran debut de Lobo que sin lugar a duda para mí es uno de los candidatos este año. Y si me la tengo que jugar, creo que es mi máximo candidato, me parece. Bien, sin más preámbulos, veremos cómo evolucionan estos competidores en las próximas jornadas. Luego tratando de mantenerse. Garza intentando recuperar los puntos que perdió acá. Intentando sumar un colchón que le permita estar tranquilo en la zona más baja de la tabla. Acuérdense de todo lo que siempre les pido, chicos. Por favor, compartan el video si les gustó. Denle like. O sea, el pulgar arriba que hay acá abajo cuando minimizan si están en pantalla grande. Eso es muy importante y ayuda muchísimo. Síganme en todas mis redes, que se las dejo acá. Es juansin127 en Instagram. juansin127 en Twitter. juansin en Twitch. donde les digo que me sigan porque esta semana ya hice la promesa de que voy a empezar a streamear sí o sí. ¿Y qué más? Nada, comenten lo que quieran acá abajo y nos vemos en el próximo análisis. Adiós.